Escucha Minga por la Pachamama Esta semana Chuta, yo lo que quiero agradecer es mirar a ustedes por verles la oportunidad a los compañeros a Papá Nur, a Mamá Hildita, a todas las cantoras, a Papá Hernán bueno, a los compañeros que también no pudieron venir tuvimos una experiencia inolvidable en Pueblito y en Las Marías fue la primera vez que les escuché ya en un ritual a las vírgenes estuvimos el 15 de agosto en Pueblito y fue impresionante sentirlo porque no es lo mismo escucharles y que estar con ellos o sea, acompañar con las maracas, acompañar la respuesta del arrullo es algo muy riquísimo, o sea, hay que vivirlo así como todas las tradiciones ancestrales los arrullos en la fecha que cae en la fiesta porque las Mercedes cae el 24 de septiembre las Mercedes, las María, que es el 8 de septiembre las Lajas son el 15 que se va a celebrar allá en Pueblito, en Dele también y la Virgen del Carmen la Virgen del Carmen el 16 de junio entonces eso le llegamos nosotros allá y hacemos los arrullos y participamos con los arrullitos entonces él nos escuchó y ha querido que vengamos también a los arrullos acá por eso vinimos bueno, nosotros estamos aquí y agradecemos mucho a ustedes porque los han invitado para acá porque nosotros no hemos tenido relaciones con este evento entonces yo mando un saludo para el municipio de Río Verde nuestro parroquia de Lagarto para todos en general para nuestro Ecuador que lo saque adelante que no queremos quedar atrasados sino seguir adelante para que los renacientes aprendan y sigan la cultura gracias Bueno yo agradezco al profesor Eben y al profesor Javier que nosotros estábamos inútil no sabíamos nada o cerrado estábamos haber llegado ellos al recinto Oja Blanca Lavadero, Pueblito ahí llegó la construcción de la Virgen del Carmen que la celebro yo, Hernán Cabeza entonces por eso estamos nosotros aquí en este lugar que ya don Javier y don Eben los han invitado a este evento Un saludo para toda la gente del país de parte de los de Lagarto de Río Verde y Pueblito Saludos para todos Te esperamos en esta ventanita entre el campo y la ciudad este sábado desde las 7 de la mañana Gracias Gracias Gracias.